¡Venga David! ¡Hace un jueguito que está la gente muy parada! ¡Bienvenidos a lo mejor de nuestra animación a pie de calle! ¡Somos New Tocados desde Madrid! ¡Con esto empezó todo! El freestyle para algunos, las pastillas para otros Preparados para bailar y darlo todo conmigo Un, dos, un, dos, tres y... Un, dos, un, dos, tres, un, dos, eh, eh Un, dos, un, dos, tres, un, dos, eh, eh Un, dos, un, dos, tres, un, dos, eh, eh Y me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas ¡Freestyle! ¡Free, free, freestyle! ¡Con una manzana! ¡Con una manzana! ¡La miro! ¡La miro! ¡La escucho! ¡La escucho! ¡La huelo! ¡La huelo! ¡La subo! La muerdo La tiro La piso Regga de piso La cojo Y la lanzo Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado ¡Vamos ya! ¡Que vamos a bailar sevillanas, tiguitín! ¡Que vamos a bailar sevillanas, tiguitín! ¡Que vamos a bailar sevillanas, tiguitín! ¡Todo el mundo a mover las caderas! ¡Porque nos vamos al ritmo de Belénque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡República Dominicana! ¡Colombia! ¡La Latina! ¡Nuevo Ministerio! Esto es el baile del reloj Así que todo el mundo Las manos en las caderas Las piernas abiertas Y todos bailando conmigo ¿Esto qué dice? Las tres Las nueve Las seis ¡Las doce! Las tres Las nueve Las seis ¡Las doce! ¡Más rápido! Las tres Las nueve Las seis Las doce Las tres Las nueve Las seis Las doce 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora todos Poco a poco Abajo 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 Y ahora despacito Nos vamos levantando Y esto dice Arriba 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estoy aquí, amigos míos! ¡Ya he venido para traeros este Balcan Party! ¡Que revitaliza cuerpo, mente, I love! ¡Everybody! ¡Dos dedos arriba! ¡Un dedo de cada mano! ¡Una mano de cada brazo, amigo! Y nos vamos Hacia adelante Y hacia atrás Y todo el mundo Siempre con mucho Lo Chu Lo Chu Tres Un Hop, hop Hoppa Hoppa Supa San Bernardo Y ahora todos Por parejas Por parejas Y preparados Porque Tenemos baile nuevo Sacado de internet Es el baile de choque Y usted lo va a ver Prepara tu mano Para chocar Que este baile va a comenzar Y choque 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 Siente el choque 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 Siente el choque 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 Cho ¡Ho! Ho! 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 Ahora es vuestro turno Ahora es cuando os toca cantar Y lo vamos a hacer Con los cuernos arriba Con las melenas al viento Y como si fuéramos hijos Del mismísimo Lucifer Y esto dice ¡Un! ¡Dos! ¡Gangrena! Amigos y amigas Newtokados divierte y enseña Y hoy enseña a bailar Reggaetón Esto es el reggae flow Porque es reggaetón Pero con mucho flow Así que todos cantando Conmigo Y aprendiendo En estas clases prácticas de reggaetón Esto que dice Yo te traigo mami A ti te va a gustar Este reggaetón Con mucho flow Para bailar Dale reggae flow Dale reggae flow Dale con el látigo Abriete el látigo Abriete el E-Bethoven 2K19 Con mucho flow Con el lisa A ti va a gustar A ti va a gustar Y como siempre Pinchando en analógico Nuestros temazos favoritos Para vosotros ¡Arriba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, no, no. Y nos vamos, una vez más, con la mejor música comercial de la historia, con el mejor remember, New Tocados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!